Gracias, Claudia. Turno para Lorena Gil, que nos va a cantar una jota de las tradicionales, de las de siempre. Anda y pínchame una vena, lo va a hacer en tono único. Gracias, Claudia. Anda y pínchame una vena, si piensas que yo te quiero. Anda y pínchame una vena. Te verás correr mi sangre. Te grito de pasar pena. Te grito de pasar pena. Si piensas que yo te quiero. Te grito de pasar pena. Te grito de pasar pena. Te grito de pasar pena.